El Señor Vamos y vamos al monte Y Él nos guiará Vamos y vamos al monte Vamos a ver al Señor Vamos y vamos al monte Y Él nos guiará Nadamos con tu fuego santo Que tu fruto pueda brillar Todos los que en Sion han quedado Vivirán por ti en santidad Vamos y vamos al monte Vamos a ver al Señor Vamos y vamos al monte Y Él nos guiará Vamos y vamos al monte Vamos y vamos al monte Y Él nos guiará Vamos y vamos al monte Vamos a ver al Señor, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará, vamos y volvamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará. Levanta que esta tierra temblar, tu gloria brilla en todo lugar, orgullo y vanidad quebrados serán y ante ti se posarán. Vamos y volvamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará. Vamos y volvamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará. Vamos y volvamos al monte, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará. Vamos y volvamos al monte, vamos a ver al Señor, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará. Vamos y volvamos al monte, vamos y volvamos al monte, vamos y volvamos al monte y yo nos guiará. Música Levanta que esta tierra temblar, tu gloria virgen en todo lugar, orgullo y vanidad quebrado serán, y ante ti se currarán. Vamos y vamos al monte, vamos a ver el Señor, vamos y vamos al monte y Dios nos guiará. Vamos y vamos al monte, vamos a ver el Señor, vamos y vamos al monte y Dios nos guiará. Vamos y vamos al monte, vamos a ver el Señor, vamos y vamos al monte y Dios nos guiará. Vamos y vamos al monte, vamos y vamos al monte y Dios nos guiará. Amén. 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 Amén.